Ya hemos concedido la licencia a Repsol para la construcción de la nueva planta de la que le hablábamos hace meses, que se va a construir en la refinería del Valle de Escombreras. Desde la Concejalía de Urbanismo seguimos avanzando para agilizar al máximo todas las obras que cualquier empresa de Cartagena nos pide y que quieren llevar a cabo para poder reconducir, en este caso, la contaminación, un proyecto que va a servir para favorecer la economía circular y, sobre todo, reducir la huella de carbono. Se trata de biocombustibles avanzados para aviones, camiones y coches. Y la verdad es que la apuesta que está haciendo Repsol por la economía circular, como una herramienta para el uso eficiente de los recursos y también algo importantísimo en los tiempos que corren, la reducción de emisiones, es muy, muy importante. En cuanto a la licencia que hemos concedido y de la que les hablaba, va a suponer una inversión solo en obra de casi 100 millones de euros, lo que sin duda va a ser un revulsivo para la actividad económica de todo el municipio y de toda la comarca. Importante también el papel que va a tener la industria auxiliar, que se va a beneficiar de esta importante inversión que va a generar puestos de trabajo. ¡Gracias!